Cristian Sanabria Traicioné tu confianza lady, acabé con tu vida baby, fui todo un idiota y no te supe valorar Nunca vi lo que fuiste lady, me gané el egoísmo baby, te robé las alas, te perdí en la oscuridad Perdóname, quiero volverte a tener, aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, no te voy a perder, no pienso dejarte ahora, tú vas a volver Quiero que escapes una noche conmigo, volvemos juntito, me entregas tu boca Volvamos al sitio, donde esa noche nos besamos baby, yo sé que tú quieres volver, perdóname Si te digo la verdad, me equivoqué, si quieres volver a hablar, te buscaré Porque yo digo lo que siento, y te lo juro soy sincero Quiero que me perdones amor, por todo aquello que vivimos los dos, perdóname Te lo pido contesta lady, por favor no te alejes baby, quédate a mi lado que sin ti no puedo más Quiero que me perdones lady, que a lo nuestro le apuestes baby, que recuerde lo lindo nuestro amor no va a acabar Perdóname, perdóname, quiero volverte a tener, aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, no te voy a perder, no pienso dejarte ahora, tú vas a volver Perdóname, si te digo la verdad, me equivoqué, si quieres volver a hablar, te buscaré Porque yo digo lo que siento, yo te lo juro soy sincero Perdóname, si te digo la verdad, me equivoqué, si quieres volver a hablar, te buscaré Porque yo digo lo que siento, yo te lo juro soy sincero Perdóname, perdóname, quiero volverte a tener, aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, no pienso dejarte ahora, tú vas a volver Perdóname Perdóname, 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 perd